Hola, hoy os presento el Zopo Color F2, un terminal para la gama de entrada que cuenta con unas funciones muy interesantes además del sensor de huellas. Monta una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución HD con una densidad de 267 píxeles. En su interior podemos encontrar un procesador MediaTek de 4 núcleos a 1,3 GHz acompañado por 1 GB de RAM y 16 GB de memoria interna que podremos ampliar mediante tarjeta microSD de hasta 64 GB. En cuanto a la conectividad, encontramos el 4G, Wifi, AVGN, Bluetooth 4.0, GPS, USB 2.0 con conectividad OTG para conectar dispositivos externos, cuenta también con radio FM y todo ello gestionado por Android 6 más Mallow y montando una batería de 2300 mAh. Ahora vamos a verlo un poco más de cerca. En la parte frontal encontramos aquí arriba el auricular para las llamadas junto a los sensores de proximidad y de luz, la cámara frontal que es una cámara de 2 megapíxeles con apertura focal 2.8 y al lado un flash LED para la cámara. En la parte de abajo tenemos los botones táctiles. En este lateral encontramos el botón de encendido y los botones de volumen. En el otro lateral no tenemos nada, aquí tenemos el altavoz junto al micrófono de las llamadas y en la parte de arriba tenemos la salida de auriculares junto al micro USB. Ya en la parte de atrás tenemos la cámara principal que es una cámara de 8 megapíxeles con función HDR, con un tamaño del sensor de un cuarto de pulgada, una apertura focal 2.8 y justo debajo el flash LED. Y aquí lo que tenemos es el sensor de huellas. Aquí en este lateral podemos encontrar esta pequeña hendidura con la que podremos quitar la tapa trasera y acceder a la batería que es una batería extraíble y a las ranuras para las tarjetas nano SIM y SD. Como podéis ver es una batería extraíble y aquí tenemos la ranura para una nano SIM y aquí la ranura para una micro SIM y esta sería la ranura para la SD. En cuanto al software, le podemos informar de que es una versión de Android bastante limpia, sin aplicaciones de terceros y con algunas funciones bastante interesantes que no encontraremos en terminales de la misma gama. Destacamos sobre todo la opción de poder hacer la copia de seguridad que tenemos aquí que solo nos permitirá hacerla si tenemos una tarjeta SD puesta y nos permite copiar tanto datos personales, como pueden ser los contactos, las fotos, la música, etc. Aquí lo podéis ver, como aplicaciones que hayamos descargado. Como podéis ver aquí tenemos algunas que hemos descargado y nos dejaría hacer la copia. Se guardarían en la SD y luego simplemente tendríamos que restaurarla. Y otra que podemos destacar, que nos parece bastante interesante y curiosa, es la aplicación Parallel Space, que tenemos aquí abajo. Aquí veis. Esta aplicación lo que nos permite es clonar las aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo instaladas para poder utilizar dos cuentas diferentes. Como veis, al abrirla ya nos indica varias aplicaciones que hemos descargado para probar, como pueden ser WhatsApp, Instagram, Twitter, Gmail, YouTube y Chrome. Con Gmail, en la propia aplicación ya podemos utilizar las cuentas que queramos, pero esta función de Parallel Space lo que nos permite es poder bloquear estas aplicaciones con contraseña, con un patrón o con una huella digital, por lo que tendríamos una cuenta oculta sin que nadie pueda acceder sin esa contraseña. Una vez que le damos a añadir, nos aparecen las aplicaciones con las que podremos utilizar una cuenta distinta a la que tenemos en el escritorio y a su vez podríamos acceder aquí al apartado de contraseña donde nos dejaría bloquear con un patrón o con la huella digital para que nadie pueda entrar y cotillarnos en esta cuenta que tenemos aquí guardada. Y para acabar, lo que vamos a hacer es, como ya estamos acostumbrados, una pequeña prueba de rendimiento con un juego. En este caso hemos descargado el Need for Speed No Limits y aunque sea un terminal de gama baja y vamos a notar algunos pequeños bloqueos o ralentización en el juego, se puede jugar y no habría ningún tipo de problema. Vais a ver que ya tanto en la carga como en el cambio de ventanas del juego y una vez que estemos en una carrera, se nota que no da el rendimiento necesario para este tipo de juegos para poder jugar con una fluidez como a todos nos gustaría. Hay que recordar que solamente tiene un giga de memoria RAM y el procesador no es un procesador muy potente, por lo que como veis ya solamente con la carga tarda un poquito más de lo habitual. Bueno, ya lo tenemos cargado y directamente vamos a poner una carrera ya que este juego no nos permite configurar los gráficos. y bueno, pues vamos a ver como podéis ver en el momento que estamos corriendo en una carrera individual pues parece que no hay ningún tipo de problema pero a la hora de encontrar obstáculos en la carrera y demás si se nota que al hacer el movimiento de los obstáculos cuando chocas con ellos y demás pues si se notan unos pequeños parones que no pasarían con otros dispositivos. Este Zopo Color F2 es un terminal de la gama de entrada que ofrece opciones muy interesantes como pueden ser la opción de escritura en pantalla bloqueada o el sensor de huellas opciones que encontramos en terminales de gamas superiores todo ello a un precio muy asequible aunque como es de esperar las características son las típicas de un terminal de la gama de entrada. Hasta aquí la review de este Zopo Color F2 tan solo recordaros que si tenéis alguna duda podéis encontrar nuestros video tips en nuestro canal de YouTube.